Unidos, Donald Trump, por supuesto, tuvieron impacto para el peso mexicano. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Gabriela Siller, economista y jefe de Banco Base. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elena. Gabriela, cuéntanos, según tu análisis tras las amenazas de Trump, ¿cuál ha sido el comportamiento de la moneda mexicana en la jornada de hoy? Pues definitivamente que el mercado cambiario sí tuvo miedo después de las amenazas de Trump y vimos que el tipo de cambio superó la barrera psicológica de los 19 pesos por bolas. Además, a nivel internacional, bueno, se generó aversión al riesgo, lo cual vimos porque no solamente fue el peso el que se depreció, sino todas las divisas, excepto aquellas que son consideradas refugio, como el bien. Y entonces, bueno, pues hay aversión al riesgo a nivel internacional, todas se deprecian, pero el peso todavía más por la amenaza directa de Donald Trump. Además, bueno, pues vale dar para mencionar que también hoy salieron las minutos del Banco de México en donde muestra una postura bastante más restrictiva. Y esto también, pues lo que provocó fue una mayor depreciación en el peso. ¿Hacia dónde creemos que va el tipo de cambio? Pues definitivamente que el mercado va a ponderar, yo creo que en los siguientes días, esta amenaza de Donald Trump, donde pues definitivamente que el comercio es importante y seguramente hizo esa amenaza, pero pensando más en los votantes y hacia las elecciones intermedias del 6 de noviembre, que realmente pensando que no le interesa el comercio con México o con Canadá, ¿no? Y entonces creemos que, bueno, pues el tipo de cambio tendrá a disminuir en los siguientes días, siempre y cuando no siga la aversión al riesgo a nivel internacional. Y es decir, bueno, que no sigan cayendo también las bolsas de valor. Por supuesto, Gabriela, ¿y cuáles son los aspectos que permiten que dichas amenazas afecten directamente al peso como lo vimos hoy? Bueno, pues el tipo de cambio en México está determinado por muchos factores, entre los que se encuentran los fundamentales económicos, pero sobre todo la especulación, ¿no? Y hay que recordar que el tipo de cambio, pues no es más que un resultado de oferta y demanda, y entonces los inversionistas a nivel internacional, al tener miedo, dejan sus pesos y toman dólares, al dejar sus pesos, pues esto es como baja la demanda de pesos, baja entonces nuestro valor de la divisa, o bien suben la demanda de dólares y sube el tipo de cambio. Todo esto es por cambios en las posiciones de inversión, que reitero, se dio para todas las divisas, pero para el peso fue todavía más fuerte porque la amenaza de Donald Trump fue directamente con México, y a nivel internacional, pues simplemente fue por... Sí, Gabriela, tuvimos problemas con la comunicación, ¿nos decías? Bueno... Sí, Gabriela, te escuchamos. Sí, sí, que les decía que finalmente lo que vemos es que hubo aversión al riesgo a nivel internacional, que esto provocó que todos los divisas se depreciaran, excepto aquellas que son consideradas refugios, pero esto se vio todavía más pronunciado para el peso mexicano por el tuit que lanzó Donald Trump en la mañana, donde fue directamente lanzando la amenaza, ¿no? Por supuesto. Pero creemos que más bien esta amenaza tiene fines políticos, no realmente fines económicos. Gabriela, por otro lado, tú como nos comentabas, estas amenazas podrían continuar en los siguientes días conforme avance la caravana migrante. ¿México tiene entonces la capacidad de blindarse ante los dichos y hechos de Donald Trump? Bueno, pues seguramente van a seguir las amenazas porque las elecciones allá en Estados Unidos, las elecciones intermedias, son el 6 de noviembre, y todo parece apuntar que van a ser los demócratas los que ganan y no los republicanos, y entonces pareciera que Donald Trump de alguna forma está apoyando a su partido. Y pues que México tiene la capacidad de blindarse contra esto, creo que el presidente electo López Obrador ha dicho que les puede dar trabajo, que pareciera que esto es lo que quería escuchar Donald Trump, entonces esto debería de calmar un poco los ánimos, pero nos parece que Donald Trump va a seguir diciendo cosas de aquí al 6 de noviembre para ayudar al partido republicano, probablemente en el mercado cambiario ya no lo tomen tan en serio como ha sucedido con otras amenazas de Donald Trump. Recordemos que siempre cuando lanzaba un tweet el primero, el mercado cambiario se asustaba y entonces cambiaba las posiciones de inversión depreciando al peso, pero luego ya más adelante como que bueno, pues ya sabemos que es Donald Trump y que iba a seguir con estas amenazas y el mercado lo ponderaba y ya no depreciaba tanto al peso, entonces creemos que hacia adelante no será tan relevante a menos de que sí exactamente algo que podría imponer aranceles, no sé, por ejemplo a la industria automotriz, que lanzara una amenaza directa y que sí representara un riesgo inminente para la economía mexicana. Bien, bien Gabriela, te agradezco mucho por tu análisis y por supuesto estaremos al pendiente de cómo afecta de forma directa al peso estas amenazas de Donald Trump que se prevé continúen en los siguientes días conforme avance la caravana migrante. Muchas gracias y buena tarde. Gracias a ti Elena, buenas tardes. Ahí lo tiene.